¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy yo Porteron100 y sean bienvenidos a un capítulo más de esta serie que les está gustando tanto La serie de nuestro héroe favorito, el trepamuros de Marvel, así es, The Amazing Spider-Man Esta vez vamos a recorrer la ciudad de Manhattan en busca de una misión bastante buena Vamos a derrotar a la siguiente pandilla, a la siguiente secta, a la siguiente tripulación de maleantes Mejor conocidos como los Dragon Tales, aquí lo pueden ver, esos verdes que ven ahí son la siguiente tribu O secta, o pandilla, como quieran verlo, faltan esas tres amarillas que van allá y unos naranjas, ¿no? Así que hoy vamos a completar esta pequeña misión, alerta ciudadana, porque los Dragon Tales están pasando de lanza Y están ataque y ataque a los civiles y a los policías, ¿no? Así que disfrutemos del capítulo del Hombre Araña Muy bien, esa ya, ok, corro un poquito, agarro impulso y me voy en mis telarañas super mutantes Aquí están abajito luego, luego, ok Hay que tener cuidado con el gordo, que el gordo si te agarra y no te suelte Y ese cabrón que trae marihuana, tiene marihuana en sus células Diana, por eso Cocaína, estímulo, por eso no le puedes pegar, por eso me estoy pegando primero al gordo El gordo es el líder, por si no sabías, el gordo es el líder Ah, cabrón, me acordaba que se esquiva todos los golpes ¡A madre! ¿Se alcanzan a escuchar la canción, muchachos? Está increíble Déjame congelar aquí, ahí está No sé si se alcanzan a escuchar la canción, está increíble, es una canción bastante divertida Bastante emotiva, ¿no? De los que son amantes del Amazing Spider-Man Un poquito de telaraña Más telaraña Te mando a volar, para arriba Y te bajo Ok, un poquito más de telaraña Pulso arriba, para abajo Y me llevo tu maletín Ok Maletín Maletín Ahí está, maletín Ok, hay que entregárselo a un policía Muy bien Señor policía, olvidó su maletín Ahí está ya Toma Muy bien compas, si les está gustando el capítulo, el episodio o la serie Por favor, me apoyarías bastante dejando tu like Que no te dé vergüenza compartir el video Porque el único interés de esto El único fin es que tú te la pases bien viendo estos videos Y recuerdes que la vida es demasiado corta como para andar estresándote Sí, le tomé una foto al policía porque está bien sexy Bien guapetón Vamos a irnos Vamos a ir a toda la velocidad Sí, le aumenté velocidad a Spy Para llegar más rápido a los destinos Ahí está Les caigo por arriba Ay, ese pinche gordo Bueno, al menos la canción me agrada Todavía no cargo la telara A ver, este, este Este, es que no, no Se me acaba Pegando el gordo Maldito gordo es el que me castra Pinche gordo Ese obeso Maten al obeso Maten al obeso Maten al obeso Al obeso Al otro obeso ¿De dónde salió, güey? Sí, oh, sí Yo sé que soy asombroso Yo sé que soy muy asombroso Un poquito más Le voy a meter sus putazos Telaraña 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 La Freddy Krueger Esa que está ahí Toma La Freddy Krueger Ahí está Ese es el ataque chido Señores Ese es el ataque chido A ver si lo puedo repetir Vaya Hasta que me salió Me salió por fin Un poquito de telaraña Para ti, señora La canción está súper épica Muchachos En serio No le afectan las telarañas Al gordo Ok, el gordo Es el más poderoso De todos Ya lo vi Ok, la vieja Para abajo Patada voladora Deja ver si me sale El poder que descubrí Este es Golpe, patada Y me escabullo Golpe, patada Y me largo Para abajo Para arriba Me escabullo Ahí está Unos pequeños Putazos Pégale putazo Ahí está Ok La tormenta Esa mera Es el vuelo de la araña Es el salto de la avispa Creo que se llama Salto de la araña Se llama más o menos No sé cómo lo hice Eso era lo que quería hacer Desde el principio Quitarle la lanza Al gordo Estos gordos Son más fuertes De todos Ok, vida Muere, gordo Muerte de asfixia Puto gordo Ya deja eso tú Puro gordo aquí Ja, ja, ja Ya vieron Son cholos Son cholos O sea, estos tipos Son cholos ¿Ves la camiseta En la ciudadera del gordo? Tiene un emblema mexicano Me parece Un emblema azteca Y aquí la La Freddy Krueger De De los Legends Ok, hay una bomba por allá Voy a toda velocidad Spider-Man Spider-Man Me encantan las canciones De este juego Toma ya Para arriba Todo para arriba Vámonos Recio Vamos a escalar un poquito La pared Ahí está De la bomba Para bailar esto Es una bomba No, ya mentira Saludos a todos los que Apoyaron Un saludo para el señor Greco Para el señor Greco Que Le mandamos un saludo Un saludo para el señor Greco Para Moisés Aldana Silver Tails Que está haciendo un proyecto Ahí loco Ok Les voy a caer en picada Águila que crece En el río mexicano Me aparece Abajo Puto gordo Muere gordo Muerte Oh, pero que estoy haciendo Ya tengo mi adrenalina lista Ok Tengo adrenalina lista Órale Órale Que las glándulas Subterrenales Hagan efecto Sí Las glándulas Subterrenales Hacen su efecto Adrenérgico Muere gordo Ahí está ya Espero les esté gustando El video muchachos Espero que les esté gustando Tanto como a mí Ya tenía mucho Que no jugaba Videojuegos de old school Como el hombre araña De Amazing Spider-Man Comenten si quieren más También Vamos a tomarle una foto Al guapo Al gordo Que me dio más pelea Otra bomba Otra bomba Otra bomba ¿O qué es? Ah Eh Save the Ok Hay que salvar Hay que defender más que nada El establecimiento Es como una Heladería O no sé que sea Los helados La de los helados Pues Me cabe este cabrón Que lleva cocaína en su sangre Porque no le puedes dar Los esquivas Esta tipa aguanta más Sea fría Esta tipa para abajo Para el otro lado El Hammer La araña Este ataque está muy bueno Vamos a matar al gordo El gordo de mierda Que me siempre Estuvo jodiendo el gordo Otra vez Otra vez Otra vez Ahí está Muérete gordo Estos tipos me parece Que son metaleros Tú mujer Vete de aquí Estos tipos son metaleros Son metaleros Los punks Eran los Los apokalypes Que hasta ponían su cancioncita Ahí de De punk Estos son metaleros Nada más que estos no traen estéril Traen Chaqueta y cuchillos Círculo Ahí está Hay que ir despacio Porque luego si vas recio Como que te lo cuentan Como golpe ¿No? Y te quitan la misión Ok Ok Siguiente Servicio Pero que puto Fuimos Me encantan las canciones del juego Están increíbles las canciones Están increíbles las canciones Muchachos Se los recomiendo bastante Que sigan la serie Porque las canciones aquí están De re chupete Lo bueno es que cambian Respectivamente Te vas enfrentando a gente La canción cambia Primero hay que eliminar al gordo Eso sí Hay que eliminar primero al gordo Este se muere fácil Déjame lanzarlo Ahí está Este es el hammer Déjame eliminar al gordo Bueno este cabrón Esta vieja se estaba Haciendo de De enclochar al pobre pelón Que está ahí Bueno a ver Tú Se vas para arriba Tú Un hammer Y a ti Te agarro a putazos Cabrón Putazo limpio Otra vez Otra vez Chupa mi pito Chupa mi pito Ahí está Y a la vieja Un Un golpecito Ahí de Un beso Un beso en el culichi Ahí Bueno ya se acabó La misión Bueno compas Aquí ya termina la misión De hoy Contra los Cola de dragón O los Cholos mexicanos Como porque traía Un tipo con una Saudara mexicana De los aztecas Pero bueno Un buen capítulo A mi opinión Espero te haya gustado No me gusta que sean largos Los videos Pero pues Spider-Man Lo vale Espero te haya gustado Espero te haya Entretenido Espero te hayas divertido Un ratito Un ratito poquito Dragon Tail Si Ya eliminamos a los Dragon Tail Yo me largo Y pues compas Gracias por seguir la serie Tu like Se aprecia bastante No olvides apoyarme Con tu like Compartirlo Vámonos para arriba Y pues Este Ah Mira un meteorito Y bueno compas Aquí lo vamos a detener Un poquito Vamos contra la Siguiente pandilla Que es Me parece La tribu de los desperdicios Así que Nos vemos compas Gracias Life favorito Suscríbanse Nos vemos Hasta el próximo video Davai davai